¿Por qué creemos necesario seguir? ¿Por qué creemos necesario que en otoño sigamos movilizándonos? Vemos que con los anteriores presupuestos generales del Estado, el gobierno anterior del Partido Popular tenía previsto una subida salarial solo del 0,25% como el resto de los años. Gracias a la presión de todas las plataformas a nivel estatal se consiguió que modificaran su postura, que a través del Consejo del PNV modificaran su postura y en los presupuestos definitivos aprobados en junio se recogiera un 1,6% de subida. Pero sin carácter, sin carácter progresivo en todos los años y que se vaya a aplicar en el resto de los años y sin revalorización en caso de que exista desviación de la inflación. Entonces, el movimiento estatal en defensa de las pensiones públicas lucha por las pensiones de ahora y las del futuro. Se ha conseguido algo, se ha conseguido un poco, pero creemos necesario seguir presionando porque de lo contrario no se va a conseguir más. Teníamos una plataforma reivindicativa que se ha entregado a la ministra, de la plataforma reivindicativa aún no han contestado nada. Parece que en los presupuestos generales del Estado de este año hay algún movimiento, pero a la vez hay presiones para que no existan esas subidas. El movimiento que se quiere introducir por las fuerzas de izquierda es una parte de nuestra reivindicación y es que si existe desviación a final de año sobre la inflación se recoge en una paga a final de año de forma que la subida corresponda con la inflación real a final de año. Bueno, pues esto lo están demonizando y aparece como que eso tiene un coste de 1.500 euros. También se está hablando de reducir el copago farmacéutico para los próximos presupuestos generales, pero también hay sectores interesados que utilizan prensa, utilizan todos los medios que tienen a su alcance para presionar y decir que eso tendría un coste de 500 millones de euros a año. Nosotros decimos, no sabemos el coste, habrá que cuantificarlo, pero todas las políticas tienen costes. Se trata de hacia dónde dirijo mis políticas. Si yo quiero dirigir las políticas ahí o quiero dirigirlas a rescatar autopista que también tuvo un coste de 3.000 euros de millones al año, a rescatar al captor que firmaron ahí un presupuesto que también tuvo un coste para pagárselo a una constructora de 3.000 millones de euros, o a rescatar bancos que ha tenido un coste que todos sabemos muchísimo más grande. Entonces, depende de hacia dónde se quieran dirigir las políticas. Todas las políticas tienen un coste, pero ¿para qué son los impuestos de los ciudadanos? ¿Para garantizar el bienestar de los ciudadanos o para garantizar el bienestar de las empresas? Entonces, creemos necesario seguir movilizándonos. Por eso hemos convocado el viernes, día 7, a las 10 y 30, en frente de la Estación de Madrid, del Salón de Pleno, una concentración de todos los pensionistas y toda la ciudadanía de Linares. Invitamos a que asistan y esperamos que asista todo el que pueda. Para denunciar una vez más que se nos está casi demonizando al movimiento. Como somos un colectivo plural y bastante extenso en este país, y estamos ramificándonos en todas las provincias y en pueblos, pues para algunos somos unos contrincantes cuando deberíamos ser aliados. El gobierno nos está ninguneando y, de hecho, el día 31 de julio tuvimos una reunión, tuvimos los representantes de la coordinadora, pues con la portavoz Victoria Porta y Domitiano Sandoval y otros compañeros más, estuvieron hablando con una reunión que se le solicitó a la señora ministra y casi, bueno, casi nos ninguneó. No escuchó, pero vale, las escuchas parecen que son... Bueno, pues decir, bueno, aquí están y ya está. Y sin embargo, el director general dijo que no éramos nadie. El movimiento organizado de pensionistas no éramos nadie y que ellos tenían los interlocutores que eran, pues bueno, pues los que estaban en el pacto de Toledo en términos de pensiones, como eran la COE, los sindicatos llamados mayoritarios, UGT y Comisión Obrera, o Comisión Obrera y UGT, me da igual uno que otro, y los grupos parlamentarios. Entonces, por parte de la representación nuestra, se le exigió que somos un colectivo organizado, plural, donde tiene cabida todo el mundo, pensionista y no pensionista, para cambiar la estructura económica, social e incluso, si llamemos, casi política podemos ser, de este país y tratar de hacerlo un poco más asequible a todo el mundo. De hecho, queremos hablar y también anunciaros que el día 7 vamos a hacer una concentración aquí en el Paseo de Linarejo, concretamente para hablar del pacto de Toledo. El pacto de Toledo surgió como una iniciativa legislativa de la Cámara en marzo del año 95, se fragó en el 70, en abril del mismo año 95, se nombró la ESO, se hicieron unas 15 recomendaciones, pero que, como la comisión no era permanente, pues se reunía al pairo del gobierno de turno. Las de las 15 recomendaciones que se hicieron, pues más de lo mismo, nada de nada o casi nada, aunque los sindicatos y la patronal digan lo contrario. De hecho, se están siguiendo muchas pautas que marcaba la Unión Europea y tratando de potenciar las pensiones privadas y en detrimento de las pensiones públicas. Y como nosotros creemos que esto es una agresión al movimiento organizado, pacífico 100%, de todos los abueletes de este país y las mujeres también, que ya estamos configurando a nivel nacional, ya se ha creado la Comisión de Mujer, aparte de las otras comisiones que tenemos, de comunicación, organización, portavoces, legal y demás, internacional, pues tenemos que configurarla con la Comisión de Mujer. Y ya estamos ramificando también a nivel andaluz y a nivel de plataformas. Eso es otro, porque la mujer tiene la brecha de género, la mujer tiene, aparte de tener todos los pensionistas un hándicap grande, la mujer tiene el doble para la hora de trabajar y a la hora de tener pensión. Y esto creemos, una de las partes que queremos desarrollarla en la concentración que vamos a hacer el día 7, porque exigimos, además exigimos con contundencia al gobierno, el que haya y el que pueda ver, que el movimiento organizado de padres, de padres, digo, de pensionistas, bueno, somos padres y algunos abuelos y todo, de pensionistas en España, tiene su trayectoria y tiene su recorrido. Y no nos vamos a cansar. Y decimos que gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Gracias. 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 Gracias.